Pensamientos bíblicos, serie La Familia Uno de los grandes problemas para los padres cristianos es cómo poder ayudar a sus hijos a desarrollar sus propias convicciones bíblicas. La fidelidad de los padres muchas veces suele no verse reflejada en los hijos, y los hijos y las hijas de fieles siervos y siervas del Señor se comportan como si no existiera el Dios que aprendieron desde su infancia. ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen sus propias convicciones. Siguen a Dios a la sombra de la fe de sus padres, pero no han desarrollado su fe personal. Este problema no es solo de la época actual. El pueblo de Israel también lo sufrió. Pero, Jueces capítulo 2, versículos 10 al 11 dice, Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Un ejemplo para olvidar, una generación que no está convencida, que no tiene una fe personal. La Biblia nos habla a los padres acerca de cómo podemos desarrollar convicciones. ¿Cómo se desarrollan las convicciones según Dios? Según los padres, ellos quieren desarrollar convicciones en sus hijos imponiéndoles su propia moral, la moral paterna. Otros padres quieren desarrollar convicciones en los hijos comparando su generación con la generación de sus hijos y exhibiendo su generación como mejor que la generación de sus hijos. Otros padres creen que las convicciones se desarrollan cuando se pone en evidencia la incapacidad que tenga la generación presente para cualquier cosa, criticando lo que sucede y escandalizándose por lo que está sucediendo actualmente. Pero según Dios, las convicciones se desarrollan de una forma diferente. Dios nos da dos buenas pistas para poder ayudar a nuestros hijos a desarrollar convicciones bíblicas. La primera de esas pistas se encuentra en Éxodo 13.14. Y cuando mañana te pregunta tu hijo diciendo qué es esto, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cómo se desarrollan las convicciones? Cuando los hijos preguntan, y para que los hijos pregunten, tienen que estar en un entorno donde constantemente se hable y se les presente a Dios, para que eso desarrolle su natural curiosidad de saber cómo es ese Dios del que se le habla, qué riesgo corren los padres, no llevando a los hijos a la iglesia por cualquier pretexto, no leyendo la Biblia en casa, no orando con ellos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, nos da una segunda pista de cómo pueden desarrollarse las convicciones según Dios. El pasaje es muy conocido. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y adelante dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cómo se desarrollan convicciones según Dios? 2. Con los padres continuamente declarando las grandes obras que Dios hace en sus vidas. Si el padre constantemente reconoce a Dios en sus caminos y se lo hace saber a sus hijos, los ayudará a que desarrollen sus propias convicciones. Es importante que los padres entiendan que no solamente se debe llevar a los hijos a un lugar donde escuchen de Dios. También el padre y la madre deben de ser voceros de las grandes cosas que Dios está haciendo en la vida de ellos para que a sus hijos les den ganas de vivir lo mismo con Dios. ¿Y tus hijos están desarrollando ya sus propias convicciones?